No hagamos conocer o que los medios de comunicación no deseen enterarse de que aquí hoy nos estamos organizando con el pueblo de Venezuela. Que este debate que se está dando en rechazo a las medidas que el gobierno ha tomado en contra de los parlamentarios, en contra del vicepresidente de la Asamblea Nacional, es una solidaridad con el pueblo de Venezuela. Es una solidaridad con lo que está ocurriendo fuera de este recinto, porque ciertamente esto es lo que está sirviendo de caja de resonancia de la crisis que hay en el país. De manera cual es que nosotros hoy decimos rechazamos total y absolutamente las medidas, el secuestro de que está siendo objeto la Asamblea Nacional. Rechazamos las medidas inconstitucionales de que ha sido objeto el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, nuestro compañero y amigo Edgar Zambrano. Rechazamos las medidas inconstitucionales de que ha sido objeto el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.